Se viene la samba y me concentro en vos ¿Qué será? ¿Qué será? Voy a coronarte de amor con mi pañuelo Y en ese vuelo verte pasar Voy a coronarte de amor con mi pañuelo Y en ese vuelo verte pasar La gente nos mira y yo te miro a vos ¿Qué será? ¿Qué será? Debe ser la forma de amor que yo te miro Quizás un día me mires vos Debe ser la forma de amor que yo te miro Quizás un día me mires vos Con tu cadencia abrujada y con mi amor Voy a inventarme un nidito para los Coneguecitos que da tu pañuelo Me pinto un ciervo en mi corazón Con tu cadencia abrujada y con mi amor Se me va Busco en tu mirada un poquito de esperanza Y en esa alianza me encontrarás Busco en tu mirada un poquito de esperanza Y en esa alianza me encontrarás Se me va la samba y tu amor también Se me va, se me va Se atrinchera mi alma y en un giro eterno La vuelta entera debo esperar Se atrinchera mi alma y en un giro eterno La vuelta entera debo esperar Con tu cadencia abrujada y con mi amor Voy a inventarme un nidito para los Coneguecitos que da tu pañuelo Me pinto un ciervo en mi corazón Y a la media vuelta de la esperanza Con tus ojos Me pinto un cielo en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!